Tan solo 3 kilómetros de la ciudad de Bluefield se encuentra el puerto de Blof, una pequeña localidad que apenas alcanza unos 5 mil habitantes. Su economía se basa en la pesca, una actividad que muere poco a poco por la falta de inversión para este sector. Aquí ya no hay empresa, pero si podía lograr ayudar de la empresa Oceánico, aunque sea lograr poner una zona franca de trabajo. ¿Hay pocas oportunidades laborales? Hay pocas. Solo Dios primero sabe cómo estamos viviendo. Aquí la gente vive de la pesca. Pero los 11 barcos que están aquí no es para el pueblo. ¿Por qué? No basta porque hoy te manda al mar y cuando viene te saca porque sinceramente cada boca tenemos que comer. Hoy solo quedan restos de grandes empresas que se dedicaban a la comercialización de pescados y langostas. Industrias como la Oceanic y la Golfkin que a lo largo del tiempo cerraron sus operaciones, dejando en el desempleo a miles de lugareños. Cuando existían las empresas, sí, te estoy hablando de año 1990, pero ya a partir de 2000 ya no, porque las empresas que estaban patrocinando se fueron. Ve por ejemplo la Golfkin, Sea Oceanic y otros que habían se fueron y solamente quedó la empresa de chinos que están aquí. Y ahí los varones prácticamente se dan en como ronda. Por ejemplo, a mí me tocó que ir para este mes por 45 días, yo vengo, doy oportunidad a otro que esté esperando. Y así de esa manera pues vivimos. La falta de inversión en la zona genera que el sector joven de la isla de Blob tenga que emigrar hacia otros puntos para buscar trabajo. Una situación que tiene preocupadas a las familias y quienes demandan atención de parte del gobierno. La juventud está emigrando a otras partes, las amas de casa que las mamás están emigrando a Panamá, a Costa Rica, buscando trabajo. La juventud, la mayoría que se están profesionalizando, están trabajando en Managua, en Call Center. Perdiendo la oportunidad de estudiar una universidad porque ya no tienes una manera de generar empleo. Entonces, y podríamos decir que la mayoría, las personas que estamos aquí, estamos viendo que está difícil la vida. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es una manera de sobrevivir. Yo soy maestra de la nocturna y hemos visto ese tipo de debilidad. Muchachos que se retiran de escuela, ¿por qué? Por trabajar en otros lugares, por ejemplo, en Cornaela, en la Islita. Quizás vas en otros lados buscando trabajo y pierden sus estudios. Según los pobladores de la zona, las grandes empresas pesqueras y langosteras cerraron hace 15 años. Actualmente solo opera una industria de origen taiwanés. Sin embargo, la cobertura laboral es mínima. Con imágenes de David Flores, Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz.